¡Muy buenas a todos! Soy Willy y soy que sean bienvenidos a una nueva recomendación anime. Hoy es el turno de... No, espera, espera, espera. Necesito música épica para esto. Ahora sí que sí, sean bienvenidos a una nueva recomendación anime. Hoy es el turno de Berserk. A muchos les sonará el nombre de Berserk porque justo este año 2016 salió una adaptación de Berserk que se llama, adivinen cómo... Berserk 2016. ¡Pou! De seguro le explotaron muchas neuronas a los productores para besar ese nombre. Pero bueno, no les vengo a hablar de esta, sino que de la mera adaptación del anime, que es del año 1997. En donde no existía la censura ni el abuso del jodido CGI. Porque si miran a la izquierda la animación del 2016 y la comparan con la del 97, yo me quedo sin pensarlo dos veces con la más viejita. Para aclarar algunas cosas, la serie del 2016 es una continuación de lo que es la del 97. Para dejar claro que la de este año no es un remake. La historia de Berserk se desarrolla en la tierra de Midland, que es lo que nosotros comprenderíamos como la Edad Media. En donde hay reyes, caballeros, guerras, espadas y en este caso también hay demonios. El protagonista de la historia se llama Gatsu. Quien desde que tiene memoria no sabe hacer nada más que blandir su espada. Gatsu no tiene a nada ni nadie en la vida además de su espada. De hecho, es uno de los personajes más sufridos del anime. Desde su nacimiento, la vida de Gatsu ha sido trágica. Si se fijan bien en esta imagen, hay cadáveres de gente que ha sido ahorcada. Y sí, de uno de esos cadáveres nació Gatsu. Y fue recogido por Gambino, que es un mercenario. Y este le enseñó a Gatsu a usar su espada desde que tiene uso de la razón. Cuando Gatsu practicaba sus primeras andanzas con la espada, no habían de su tamaño. Así que desde siempre usó espadas grandes y es por eso que ahora usa una espada que es más grande que él mismo. El anime parte mostrándonos un foreshadowing. Para los que no sepan, esto es un evento que ocurre en el futuro de lo que es la historia. Para luego contarnos el cómo Gatsu llegó a ese punto. Aquí Gatsu parece siendo conocido como el Kuroi Kenshi. Sal de allí, Kirito, que el verdadero espadachín negro no eres tú. Y llega repartiendo espadasos y buscando a un tal Griffith, que es el rey, para matarlo. Aquí ya se puede ver que Gatsu tiene una mano de prótesis como la del viejo Joseph. Y está también tuerto. Pero luego de todo esto, el resto de los capítulos se centra en la historia del joven Gatsu. Cuando conoce a Griffith y también a Kiasuka, que es un personaje bastante importante en la historia. Para luego llegar a donde partimos. Como también les había contado, Gatsu no sabe nada más que pelear con su espada. Hasta que conoce a Griffith, quien es el líder de la banda del halcón. Gatsu termina uniéndose a esta banda para de alguna forma encontrarle sentido a su vida. Y así Griffith, como el líder de la banda Kiasuka como capitana femenina. Y Gatsu como capitán de la caballería de la banda del halcón. Intentarán abrirse paso para llegar a la fama y ser reconocidos a través de sus hazañas. Ganando guerras y cortando en pedazos a cualquiera que se les interponga. El cómo Gatsu se une a la banda y por qué Gatsu luego quiere matar a Griffith. Eso tienen que averiguarlo ustedes. Esta serie es del género Seinen, así que la historia es algo pesada. Ya que está enfocada a un público más maduro. Pero sí, está llena de sangre y muertes por doquier. Hay mucha acción aquí, así que no se aburrirán. Los personajes son todos bastante interesantes. Y Gatsu tiene ese balance perfecto entre ser jodidamente rodo. Y tener una personalidad muy, pero muy interesante y compleja. Todo esto debido a su pasado y a su desarrollo de personaje. El anime consta de 25 capítulos y además existen dos películas recopilatorias. Que resumen todo lo que son estos 25 capítulos. Si las quieren ver no hay problema. Pero yo les recomiendo ver el anime y luego ver las películas. También les recomiendo en caso de que les haya gustado ver ser que se lean el manga. Es un manga bastante viejo ya que está publicándose desde 1988. Pero es poco constante la publicación de este ya que suele caer en muchos Gatsu. Pero existen actualmente 347 capítulos en el manga. Así que si no lo han leído tienen bastante de donde agarrar. Y nada más, si les ha gustado dale a like y comparte. Suscríbete si eres nuevo por aquí. Únete a la comunidad de Amino que está en el enlace en la descripción. Nos vemos y hasta la próxima.